Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí está su compa Chuy de su canal Amor, Pasión y Pesca. Primeramente que nada, quiero desearles feliz navidad y próspero año nuevo. Que se la sigan pasando bien en compañía de todos sus seres queridos. Y aquí les dejo este pequeño video. Amor La pedina del cojollo. La pedina del cojollo. La pedina del cojollo. No te rimes ahí. Sí, te sé qué. Te vamos a llevar al hospital. 300 mil pasos y nos vamos a ir robando. Miren. 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 te ayuda? te ayuda? que lo abra? que lo abra? no pues ya sabes ya sabes Kika dile compa y no deja ver muchacho wow que se lo pon a ver ama muestra muestra que es eso ma? es un fallero a ver a ver que linda Kika chika te oro chika no es que o que? ya si no es de tu que me la crees ahora que quieres hacer? de abuelita para chumelita mami chika también como yo me gusta la gemela si chika 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 un cachetadon vas a ver ajá uuuu 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 ya siguiente pues ay patrocito uuuu 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 uuuuuu uuuu Es que te lo enseñe yo, si te va a entrar la chica de tu pata? Si chica, que te pasa? Pasadera Pero si le cae en un Iron Man Y otra chica, por frio chica Es que me queda Te cae la chica No te quedo chica Como como? Yo creo que a ti no te va a quedar A ti mira A ver Ay chica Estas están bien uniformadas Obvio Este No, no, no Pops Pops A ver Ay Ay Ya estoy sorprendido Ay que bonito Pops 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 Saca la mano Pops 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 Ay ya se lo enseñé Oye esto Uy esto Ya se lo enseñé Ya todo Ya no me lo sabía Te gusta esta patita? ¡Ay qué bonito! ¿Esta no le queda? ¿Esta no le queda? ¿Qué es eso? ¿Esta no le queda chica? ¿Pero es que no le dio medio? Se lo mira, se lo mira Si no caerá ¡Fregón! Si no caerá Si no caerá Si no caerá Si no caerá Si ¿Esta es la canela de la bolsa? Exactamente Pan mandao Y se huele al papi, le trajo menos ¡Ay! ¡Arremangallitos! ¡Papi! ¡Abelano! ¡Papi con pata! ¡Papi con pata! ¡Papi con pata! ¡Papi con pata! ¡A la verdad! ¡Todo quería esta abuela! ¡Que lo reparta! ¡Que lo reparta! ¡Que lo reparta! ¡Esta es mi hermano! ¿Esta quién es? No tiene la mano ¡Ah! Este es de mí para mi amor ¿Para mí? No, para Juan ¿Para él? ¿Para él? Espera aquí, papi ¡Abelo! 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 ¡Papi con pata! ¡Papi con pata! Pensé que era así que parecía un chaval del perro ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira papi! ¡Tengo la de chiquita! ¡Tengo la de chiquita! ¡Jesús! ¡Y tu te abrazas a mi papi! ¡Amaya abuela! ¡Ya quiere mucho! ¿Qué quieres? Ya le pagaste a tu mamá Estoy viendo, pero creo que es de Jesús. La que quería, de Jesús. Sí, Jesús sí quería. No falta la moto. Déjame la compro. ¿El otro regalo de ella? Este, el regalo de su café. Gracias, gracias. A ver, ¿qué quieres? ¿Cómo que no? Fíjate, ¿qué echaste en la bolsa? ¿Dónde están las chelas de esas, las pantuflas? Ok. Ay, el otro regalo, ¿dónde te voy? Bueno, gracias. ¡Bien! No me está con nada, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vuelta, vuelta! Ahorita se va a venir cayendo. Ay, no voy a abrir esto porque todos van a pedir mejor. ¡Perrero Rochelle! ¡Perrero Rochelle! ¡Perrero Rochelle! ¡Comparta! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Y ya! Para que haces a gusto ahí en la casa. ¡Ja, ja, ja! Ay, ya, ma, está mal un poco. ¡Ey, ya, guapo, eh! ¿Qué es eso? ¡Ya, no, el regalo! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, si, tranquilo! ¡Gael! ¡Mira, wey! Estos son tuyos equivocados. ¡Ja, ja, ja! Mira, wey. ¿Tú querés uno? ¡Pose! ¿Ves? Gracias, vieja, eh. Te llevo tu regalo y ya sabes. ¡Hálelo! ¡Esto es de mi abuela! Tú ya sabes que no ocupas nada, mi amor. Ya, no hay nada, mi hermano. No hay dinero. ¿Qué es esto? ¡Pátense de... Mira, wey, cuando ocupo otra pijama... ¡Qué me... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, la tazú! ¿No tienes? No sacas de... No sales de pijama. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Aula, bola! ¡Ese, ese, 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 ese! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ese, ese, 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 ese! ¡Ese, ese, 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 ese!